bienvenidos a otro vídeo de GH supervivencia en este caso le vengo a presentar el vídeo comparativa porque ya hice la de las mandoleras tácticas versus las mandoleras urbanas ahora vamos a hacer mochilas urbanas versus mochilas tácticas cuáles son sus ventajas y desventajas y qué por lo menos estas tres que yo tengo son las que más he visto en la vida cotidiana que la gente use tenemos tres modelos el alfa el bravo el rafa esta es la mochila bravo y otra mochila alfa sí y esta es la rappel este para la comparativa en este caso tenemos este otro modelo también que no lo incluí porque porque parece que este modelo si bien tiene características para ser usada en un ambiente urbano llama un poquito más la atención por la forma que tiene y demás no la he visto todavía la gente que lo usara por ejemplo en colectivos como si en estos tres casos bien que tienen en común estas tres el sistema molly por todos lados vamos a sacar esta empresa que esté en cuadro que he visto en estas tres de común el sistema mole todo tiene sistema mole y bueno bolsillos por todos lados si la que más las dos que más tienen a llamar de acción son estos dos o la forma que tienen por los bolsillos y demás y ésta es un poco más grande con un montón de obviamente las vacíes con la idea de mostrar el equipo que tienen sino mostrar las características donde la parte de atrás también como las las partes que se ajustan a la cintura y demás todas tienen un sistema de ajuste pero unas es más fácil de sacar que otras pero todo tiene un sistema para poder retirarlo y eso es una característica de otra las características es la cantidad por ejemplo bueno el parche de la bandera argentina que usted se lo puede dejar se lo pueden sacar eso es opcional pero tienen para poner parches el tamaño en cuanto a tamaño por ejemplo si yo la comparo a estas con esta mochila urbana anti robo en realidad es anti hurto casi todas tienen como ven el mismo tamaño no difieren mucho tamaño quizás está la más pequeña de todas comparándolas la mochila alfa de cosot la mochila táctica así pero no tienen mucha diferencia la diferencia más notable es la cantidad de bolsillos que tienen esta y éstas son mucho más visibles y en éstas se disimula quizá un poquitito más pero están presentes obviamente estamos hablando de mochilas resistentes al agua no impermeables a diferencia de estas dos y que son que la diferencia en la xd design esta tiene para eso la 3 para instalar un punto ya se me quisieron cortar la mochila aunque pero fíjese él y si se alcanza a ver tiene un tajo y para el solar sigue funcionando lo más bien pero no sé si se me cayó a mí o me quisieron trajear es raro que se me haya trajeado mi casa pues yo la cuido pero bueno esto demuestra que el material de que está recubriendo el panel funciona a diferencia de estas dos no es material resistente a los cortes esto que quiere decir que cualquier persona va a venir con un cúter o con un cuchillo con cualquier cosa le va a cortar y le va a cortar la tela de la mochila si bien resiste aguanta maltrato pero no es para ese uso otra de las características en común que tienen estas dos sobre todo el modelo alfa es el tamaño fíjese el tamaño es muy pequeño estos dos bolsillos se los puse yo pero es muy pequeña entonces si ustedes van a ir en transporte público yo he visto muchas de estas y está el transporte público no he visto muchas de estas y la vi pero no he visto tanto en este modelo lo vi no lo vi mucho más y hasta también que éste y otras cosas más el color realmente yo tengo color negro como dije en el vídeo de las bandoneses se te van a tener en color kaki o camuflado con un patrón de camuflaje digital como la he visto también van a llamar un poco más la atención no sobre todo la gente para que les roben sino de las autoridades bueno es una mochila mochila grandes espaciosas con varios bolsillos y demás y este es otro punto de diferencia acá tenemos bolsillos completamente accesibles cosa que en esas dos no las cremalleras las que más se están más protegidas en este caso está en la parte de atrás cosa que es imposible que alguien llegue y te lo abra y cuando queda cerrado se oculta y es imposible todos los bolsillos y demás y tanto en la parte de atrás entonces igual te vas a tener que acceder algo vas a tener que sacarte la mochila o ponerla de costado contra tu pecho para poder abrir algo en este caso pasa algo bastante más similar tenemos los bolsillos donde podemos guardar las pertenencias y demás atrás lo mismo que las salidas usb acá tengo una salida usb en la parte de atrás y acá tengo otro usb en la parte de atrás pegando contra nuestra espalda no la parte del costado esa es otra acá directamente no tengo ni la parte de costado ni la parte de atrás no tengo salidas usb por lo tanto si quiero cargar mi teléfono voy a tener que tirar una powerbank o sacarla con algún bolsillo de más no tengo esa opción y si la llevan la espalda los bolsillos son perfectamente accesibles no tengo forma de ajustarlos algo que le haga con el sistema mole algún apaño con las correas para poder pero tendría que también en un momento de sacar algo tengo que yo desatarlo y es un correo digamos no no está bueno otra de las cosas este por ejemplo en esta tenemos el candado cosa que acá no tenemos ningún ganado en ninguna de las cremalleras porque hablo de las diferencias porque porque algunas de las personas están acostumbradas a llevar mochilas tipo tácticas no está mal la verdad que no está mal llevar mochilas tipo tácticas en la calle o en una zona urbana pero van a llamar más la atención que se llevan estas dos si yo en esto no van a levantar la atención como esto también por el tema de seguridad es decir ustedes supone que adentro van a tener su cosa para tenerlas protegidas resguardadas tanto del agua como de los arañazos de la gente que les quiera robar si acá ustedes están muy distraídos o llegan muy cansados o por la razón que se hace cuenta mucha gente con un cutler tranquilamente rajan la tela y sacan algo va a costar por la tela es gruesa de todas maneras como dije en la bandolera en las bandoleras estácticas de coso la bandolera las bandoleras son de una tela gruesa lo cual les cuesta cuesta cortar pero no 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 es un impedimento no es que no van a llegar otra de las consideraciones también a tener en cuenta es que el tamaño si esta es muy delgada muy muy delgada muy fina para y en transporte público es ideal estas dos son un poco más voluminosas tienen distintas capacidades pero la ventaja que tiene esto es que viene acomodado le puede entrar casi cual casi la misma cantidad que esto si acá le tienes un montón de bolsillos para distribuir un montón de cosas cosas que acá no acabo lo tenemos acá por ejemplo en estas mochilas uno no tiene la cantidad enorme de bolsillos están todos adentro entonces si uno está que llega está acostumbrado a una mochila todavía en donde llega y y mete todo así nomás no les va a servir acá tienen que ser ordenados porque si no no les entra nada la semejanza que encontré que al igual que esta es que estas mochilas como ven los cierres abren casi casi 180 grados en estos dos modelos en este no en este tenemos un cierto límite de apertura pero en estos dos bolsillo principal sabré casi 180 grados lo mismo que los bolsillos laterales los bolsillos laterales abren casi por completo cosa que en esta no en esta tenemos cierto límite y se entiende porque si es más para un uso urbano está bueno que tenga ciertos límites de apertura lo malo que si tenemos que buscar algo vamos a estar como locos buscándolo y aquí no lo vamos en el apuro no lo vamos a encontrar pero bueno tenemos esas ventajas otras cosas son las tiras en esta por ejemplo tenemos el sistema de sujeción de tiras por clip si nosotros necesitamos sacarnos desconectamos el clip y listo si en esta no vamos a tener ese sistema en el sistema tradicional y en esta tenemos también el sistema tradicional igual las tiras son de muy buena calidad son gruesas las tiras aguantan soportan sí pero como dije siempre lleno de cosas para colgar y demás que en un ambiente urbano no es bueno que están colgando cosas por todos lados cuáles de cuestiones yo nada colgando para un ambiente urbano o para un viaje la mochila tiene que ser lo más lisa posible cosa que no se pueden enganchar con nada que no los pueden enganchar ustedes con nada de nuestra forma de que a ustedes enganche en algo y le saquen algo fíjense que esta mochila son lisas no hay nada sin nada que ustedes lo puedan enganchar ni en los bordes quizá un poco en los bordes pero no hay nada con que usted lo puedan enganchar sí para sacarles algo esa es otra de los temas y las tiras también las tiras son gruesas sin costura completa en este caso también costura completa buenas asas y demás de buenos materiales esto también tiene buenos materiales pero el tema de tener un montón de tiras por todos lados es que si ustedes quieren enganchar o tironear de algo siempre van a tener algo en que tironear obviamente la idea es tratar de conseguir alguna goma ranger o algo para para sujetar las tiras pero si mismo tienen un montón de bolsillos para engancharlos a ustedes y tironearles de algo cosa que en estas mochilas no esta es el tipo de mochila para un ambiente urbano y sobre todo un ambiente urbano de en el ambiente urbano masivo por ejemplo en el conurbano en el conurbano si ustedes van a conurbano capital o están en el subto están en donde sea en el sarmiento acá en buenos aires pasa de que te pueden tironear la mochila de los bolsillos acá no tienen por más que hagan fuerte por ahí te pueden tironear pero no tienen la misma cantidad de bolsillos como para tironearte de algo y hacerte caer o hacerte o bajar y poderte robar o agredirte en el intento no tienen esa posibilidad cada quien elegirá el formato que más le conviene si obviamente este tipo de mochilas está muchísimo más cara que este tipo de mochilas porque este tipo de mochilas una no se fabrican acá dos son muy especializadas y tres tenés mucha posibilidad de que cuando llega al país esté carísima lo vale si lo vale a ver si vos vas a viajar constantemente con la mochila y no querés poner en riesgo tus cosas o tu integridad y yo te diría que lo que te fijes lo que vas a comprar volver una segunda parte de todo esto igualmente sin con otras mochilas que tengo estas son las tres mochilas típicas porque mostré estas tres mochilas y descarte la anterior y descarte la otra grande que tengo porque quién va a ir en una en un colectivo o en un transporte público con una mochila tamaño grande al divino botón porque un edc en una mochila como ésta entra y sobra en un moral entra y sobra esto estamos hablando ya que lleva ropa y sobre todo tipo de cosas puede ser incluido botiquín y demás todo esto que se esté mostrando espero que tengan una idea de qué y cuáles son las diferencias y el por qué estas mochilas tienen el diseño que tienen y por qué porque muchos y bueno pero no tiene sentido que tengan en el señor que tienen si tiene sentido acá no tienes absolutamente ningún bolsillo si la persona se la pone la espalda le van a intentar cortar y no la van a poder y no van a poder llegar a nada si lo van a contar y no van a poder hacerlo nada estas mochilas todos los todos las costuras están embutidas tiene protección mantiene en su forma cuando ustedes ven una mochila rígida con una mochila roganda que con un local que dice mochila ante robo y usted la ven vacía como está de esto y no mantiene la forma no es ante robo o ante robo que mantenga la forma ven esta está vacía y este mantiene la forma sin el igual que ésta está vacío y mantiene la forma mantiene la forma entonces pero con mochila sea ante robo tiene que tener rigidez estructural si no no es ante robo significa que la tela con la que está hecha o el material con la que está hecho es endeble y fácilmente cortable en la idea que no bolsillos ocultos por todos lados ahí está la diferencia y porque el precio extra que nosotros pagamos porque son mochilas hechas en un material muchísimo más reciente más resistente que las mochilas normales de una forma que está hecha a propósito para soportar el castigo para que te intenten tajear para que intenten de cortar o vos te tropieces con algo y la mochila que aguante la mochila te resista y que no te puedan tironear de nada salvo que te agarran de la misma mochila de tirones pero cuando te van a robar lo que buscan es un bolsillo una tira un clip lo que sea cosa que vos ni en las correas lo tenés porque todos los bolsillos se están contratando contra tu espalda en los dos modelos fíjense que acá no tengo ninguna correa para que me puedan tironear salvo de las tiras de la parte de abajo pero es muy raro que te tiran de abajo te van a tratar de tirañar del lado de la espalda cosa que acá no lo tenés al igual que los usb si está bueno que lo suelo tenga la parte de adentro para que no se moje el material de la lluvia resistente a los rayos uv esas otras también es un material que resiste mucho el calor del sol si vas a tener una mochila tipo que te dicen antirrobo y aprueba de esto aprueba lo otro y vos ves y cuando la ves es un material es un cuero fácil es un cuero fino que vos ves que es una cuerina que le agarra un poco al sol y se la va a hacer pelota a esto yo le tenía en el verano pasado el rayo del sol y está impecable no tiene una sola marca de que se esté de que se haya que se empieza a resquebrajar nada nada entonces por eso digo estas son las diferencias entre una mochila tipo un tipo táctica que puede perfectamente darse en el uso urbano y una mochila específicamente urbana con un montón de características y nociones de lo que vos tenés que comprar también estas son estos xd design esto no se fabrica en el país de la empresa no sé si es finlandés o no yo la conseguí de alguien que la trajo de afuera y la vendía acá y la puede conseguir y esto otro lo mismo esto es esto es un proyecto de x starter la equipa pero la mochila de corin de calle design las marcas no son nacionales estas mochilas obviamente no se fabrican acá y la mochila que te dicen en algunos casos de que son aquí robo y volave y no aparecen es que no son la idea es que no es que no te vayan a robar la idea que no te funguen que no te corten no te intenten cortar y te intenten sacar las cosas le va a costar un poquito más por lo resistente que es la tela lo bien que está construida la rigidez estructural que tiene esto tiene un plus porque es un panel solar enorme en la parte de enfrente que puede cargar las cosas mientras caminando eso es un plus y aparte está protegido por una película de casi 23 milímetros de un material llamado tf si tf tf es un material muy resistente que mantiene la rigidez y protege todo lo que está con lo que está recubierto así que bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy esto para hacer la contrapartida la contraparte de las mochilas porque me ha hecho los morrales que hacen también la la diferencia entre las mochilas urbanas y las mochilas tácticas si es que sirven y no sirven las mochilas anti robo sirven si sirven las mochilas para viajes sirven si sirven para viajes sirven también pero el tema para moverse en un ambiente urbano donde posiblemente estés un montón de personas que intenten cortar la mochila para robarte que intenten tironear de algo y acá no tienen nada cosa que acá tienen más más bolsillos donde pegarte un tirón no sólo está el robo sino el tema de querer o el intento robar lastimar poco les importa ya vimos que gente que cae abajo de la vía del tren gente que lo sacuden y le dan contra el piso y terminan y terminan muy mal bueno esto trata de en lo posible evitar ese tipo de manipulación que te tienden tironear y abrieron la van a abrir la mochila ni por casualidad no hay forma de que la puedan abrir sino que la quiten de la espalda o no sepan el código y los bolsillos y los bolsillos están toda la parte de adentro pegando contra tu espalda tendría que manipular de una forma que te estás redando cuenta que te están manipulando para sacarte las cosas entonces estas son algunas de las consideraciones diferencias y características entre esta mochila y este tipo de mochila es mala la mochila táctica para nada pero no está recomendado para el uso urbano ni tiene las características de seguridad que tiene que tener unas como estas mochilas y no cualquiera tienen que tener rigidez estructural los materiales tienen que ser duraderos ustedes tienen que saber qué son marcas en lo posible reconocidas para ustedes tener una idea de que están dejando sus cosas o confiándole sus cosas a una mochila que saben que va a durar esta por ejemplo también tiene en este lado tiene una tira entonces lo ponen a un poste y lo ajustan al candado y esto queda y si ustedes por ejemplo se sientan en un bar y lo atan a la silla es imposible que le roben esto es un alambre acerado esto no se corta así de fácil y si si le tiran ni van a quedar con le va a costar entonces no sé cada quien decidirá que le conviene más y que le conviene menos en el ambiente donde se mueve estas son fueron solo unas recomendaciones para que ustedes puedan tener una idea a tener en cuenta más que nada a la hora de comprar sus mochilas así que bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy esto son algunas recomendaciones y demás pero bueno para que lo tengan en cuenta comenten, compartan, suscribanse que me están ayudando un montón abajo en la cajita de comentarios van a encontrar mi link y mi mail de Mercado Pago si me quieren andar bien y si no comentando, suscribiéndose, compartiendo me ayudan un montón esto fue GH Supervivencia, hasta el próximo video